La relación entre el quechua y el aymara, investigado por el lingüista Julio Calvo en su publicación Historia de la lengua quechua, es el contenido del comentario que nos hace Juan Manuel Chávez, luego de haber hecho un repaso de la voluminosa obra recientemente presentada por nuestro fondo editorial, destacando la importancia del estudio de investigación que abarcó quechua hablantes no solamente del Perú, sino además de Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador. Escuchemos. ¿Tienes 300 segundos libres? Hablemos de libros. Hay libros importantes y hay libros que siendo importantes también son necesarios. Es el caso de Historia de la lengua quechua de Julio Calvo, publicado por la Universidad Ricardo Palma este 2021. Conocí al autor hace una década en Valencia, esa ciudad también mediterránea en España. Me enteré que muy cerca de casa vivía un experto en nuestro idioma y lo fui a visitar. Él había traducido el drama virreinal Ollantay. Julio, además de ser un experto en quechua, es alguien que adora y visitaba muchísimo el busco. Alguien que ama al Perú. Y este libro es una prueba de ello. Este libro, que es a la vez un par de libros, dado que todo el contenido está distribuido en dos volúmenes. Dos volúmenes que me han mostrado cuánto ignoro del quechua, aunque también todo lo que puedo aprender. Bajo el título de Historia de la lengua quechua, se aborda una historia de lo que sucedió y sucede en el Perú y también el devenir de este idioma en otros países. Este libro, aunque centrado en el quechua, amplía sus reflexiones hacia la fascinante pregunta de cómo nacen los idiomas. Sabemos bien que, para estudiar este origen, conviene descubrir a su lengua madre, a partir de la cual se da la derivación. ¿Hay o no esa maternidad? ¿Esto es como la interrogación infantil sobre el huevo y la gallina? A partir de una serie de fuentes y datos, en este libro se plantea el nivel social y cultural de las lenguas en el mundo. En torno al Perú, se abordan los orígenes del quechua y su desarrollo. Surgen las hipótesis, se habla de contacto lingüístico y se perfila esa relación ancestral entre el quechua y el aymara. Después, Julio Calvo realiza un recuento del quechua desde que adquiere un carácter escrito. Esa ruta que hay desde el periodo prehispánico hasta la llegada de los españoles. Julio Calvo avanza con paso firme hasta mediados del siglo XIX, tiempo que amerita un alto en sus reflexiones. Por supuesto, el libro sigue hacia los estudios quechuas en la actualidad. Esta actualidad, además del Perú, incluye Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador, que en vez de quechua nos muestra una forma distinta de decirlo, quichua. Uno de los grandes aciertos de historia de la lengua quechua es la manera en que se analiza y describe este idioma como si fuera un organismo a fin de comprender su evolución y supervivencia con el paso de los siglos. Decía al comienzo que historia de la lengua quechua es necesario, pues bien, tanto porque debía aparecer en el ámbito de nuestras publicaciones y porque su existencia conviene a la salud de nuestra sociedad. Dado que les he tomado cinco minutos, aquí les dejo a cambio cinco hashtags. Sobre el libro, ambicioso, revelador. Sobre el autor, generoso, competente. Sobre la institución que edita comprometida. Dice Julio Calvo en los agradecimientos del libro, este trabajo ha podido ver la luz porque el proyecto de que parte fue subvencionado por la Universidad Ricardo Palma. Es decir, lo fundamental que es la subvención, el apoyo económico de las instituciones para el progreso y desarrollo del Perú a partir de la investigación. Y que la investigación, bases sólidas, contrastes, hipótesis, nuestro progreso también depende de que apoyemos y aportemos para que se siga investigando en nuestra nación. En síntesis, ¿por qué leer este libro? Porque aquí está el quechua que tanto nos importa o debería importarnos. El quechua a lo largo del tiempo y también en su extensión territorial, páginas en las cuales nos confrontamos con una lengua esencial y salimos enriquecidos. Ya lo sabes, esto ha sido un a pie de página.